En este camino me recorro las distancias dibujándome veredas del ayer para saber lo que hay después del presente es que yo saco el provecho que se pueda y esto es una y otra vez, esto es una y otra vez En este camino me recorro las distancias dibujándome veredas del ayer para saber lo que hay después del presente es que yo saco el provecho que se pueda y esto es una y otra vez y esto es una y otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video